La Administración Municipal de Guadalajara de Buga realiza jornadas de vacunación contra el COVID-19. En esta oportunidad, las comunidades de los corregimientos Pueblo Nuevo y Chambinbal serán los beneficiados con estas jornadas el próximo 18 de marzo. Este jueves 18 de marzo, el Hospital Divino Niño realizará una jornada de vacunación contra el COVID-19 a personas adultas mayores de 80 años en los corregimientos de Pueblo Nuevo y Chambinbal. La actividad se llevará a cabo en el puesto de salud de Pueblo Nuevo de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y en Chambinbal de 1 a 4 de la tarde. Es importante recordarle a toda la población mayor de 80 años que hasta el próximo sábado 20 de marzo podrán acercarse al Coliseo del Colegio Académico a recibir su vacuna contra el COVID-19 de 7 de la mañana a 6 de la tarde con su respectivo documento de identidad. Todas las actividades se harán cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad como distanciamiento físico, uso de tapabocas de manera correcta e higienización de manos.